¿Cuál es el partido con más goles en la historia de los mundiales? El mundial de Suiza 1954 fue testigo del partido con mayor número de goles con un marcador de Suiza 5 y Austria 7. ¡Venga! Muy buenos días amigos, nos encontramos nuevamente con ustedes iniciando una nueva semana, un lunes con muchísima energía. Pero también queremos platicar un poquito acerca de su salud y su bienestar porque nosotros nos preocupamos por eso. Y el día de hoy estamos con Francisco Rodas y con Alia Boer por parte de Colonic Center que nos van a platicar un poquito más acerca de la hidroterapia de Colon, pero también un nuevo tratamiento. Sí, Lorraine. Bueno, a todos les quiero contar que hay un nuevo tratamiento en Colonic Center que es el masaje de cuatro manos. Es algo que se está haciendo ya en Estados Unidos y otros países y es un masaje que es hecho por dos terapistas. Entonces, el relajamiento es mayor, también ayuda mucho la circulación y hoy estamos dando uno, regalando uno a la primera persona que llame a la clínica. Así que por eso llamen al teléfono que aparece en pantalla porque al primero que llame se le va a estar regalando este masaje que es masaje de cuatro manos. Qué buenísimo, para que las personas empiecen a probar un poquito acerca de este tratamiento, pero también queremos que nos platiquen un poquito acerca de la hidroterapia de Colon, que es muy importante también para nuestro organismo. Bueno, sí, la hidroterapia de Colon, como sabes, es un tratamiento alternativo que existe desde hace muchísimos años. Es como un enema, pero ya usando la tecnología de hoy en día y nos ayuda a limpiar todo lo que es el colon grueso, por decirlo así, a eliminar todos los desechos que pueden ocasionar muchas enfermedades. Muchos científicos y muchos profesionales dicen que la mayoría de las enfermedades, ya sea de acné, inclusive enfermedades degenerativas, están de alguna forma relacionadas con un intestino intoxicado. Y hoy en día, por la mala alimentación o inclusive a veces comemos cosas que pensamos que son saludables, pero por ejemplo hay aderezos que tienen muchos químicos o los químicos inclusive que utilizan para crecer vegetales y eso, nos pueden ocasionar un problema a nosotros también y eso ha hecho que mucha gente, pues su sistema digestivo se altere y ya no vayan al baño de una forma correcta todos los días, sino que ocurre lo que es el estreñimiento. Y el estreñimiento ya es una causa para la aparición de cáncer de colon, por eso. Y consideramos que de repente el estreñimiento, hablar un poquito acerca del uso constante de estos tratamientos, crea un poquito de tabú, crea un poquito de incomodidad a las personas, pero hay una pregunta muy importante que te queremos hacer y es con respecto a la flora intestinal. ¿Se dice que el uso de estos tratamientos puede afectar la flora intestinal? ¿Sí o no? Bueno, te cuento. La flora intestinal realmente lo que lo afecta es a la hora de tomar laxantes, porque eso pasa a través del estómago y pasa barriendo todo, ¿verdad? Pasa cosas buenas, cosas malas, todo eso lo jala y lo elimina y al mismo tiempo inflama el intestino. La hidroterapia de colon básicamente es para eliminar lo que está en el intestino grueso. Ahí es poca la flora que hay, la flora se encuentra más en el estómago del intestino delgado. Igualmente, si hay un colon intoxicado y lleno de materia fecal y de todo ese tipo de cosas, es imposible que el intestino absorba esa buena flora. Entonces hay que limpiar ahí para que eso pueda estar en óptimas condiciones. Doctor, nosotros también quisiéramos saber un poquito, ¿cuál es la diferencia entre tomar un laxante y decidirse a seguir el procedimiento de hidroterapia de colon? Bien, lo que sucede con el laxante es que este lo que hace es que en lugar de mejorar, empeora, porque lo que hace es irritar las paredes de la mucosa. Entonces esta, con tal de deshacerse de este laxante, hace que haya un mayor peristaltismo, pero lo que está haciendo es irritando. Ahora, la hidroterapia de colon, los beneficios que tiene es de que es importante hacer notar que vamos a tener una eliminación más natural. Tomemos en cuenta que nosotros tenemos cinco vías importantes de eliminación. La más importante que nosotros denominamos el desagüe natural del cuerpo es el intestino grueso, pero lógicamente cuando nosotros retenemos más de 48 horas las heces, vamos a intoxicar nuestro cuerpo. Prácticamente vamos a tener mala eliminación del colon, automáticamente se va a intoxicar el hígado, este le va a poner más trabajo a los riñones, vamos a padecer depresión alta, problemas de infecciones urinarias, pero como no se da abasto, vamos a tener problemas de los pulmones, que es la siguiente vía. Entonces, vamos a tener asma, problemas gripales, congestiones en los pulmones y por último, la última vía, que es la que todos cuidamos y nos lavamos todos los días, que es la piel. Pero algo muy importante, si nos duchamos todos los días, ¿por qué no hacerlo internamente? Recordémonos que las enfermedades empiezan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Doctor, es muy importante reconocer que también, si no se mantiene un buen procedimiento de evacuación para nuestro organismo, una buena alimentación, ¿podemos llegar a padecer en algún momento también de cáncer de colon, cáncer en nuestros intestinos, en nuestro sistema digestivo? Sí, definitivamente. Lo que sucede es que, como lo mencionaba, el intestino grueso es la principal vía de eliminación. Al no suceder eso, lo que va a hacer es que vamos a crear divertículos, los que son unos saquitos que se forman alrededor del colon y estos se van a ir llenando de materia fecal, dando lugar a posibles enfermedades degenerativas. Por eso nosotros decimos, y siempre lo mencionamos, que la muerte empieza por un colon mal cuidado. Doctor, también queremos platicar un poquito, y estoy segura que muchas personas en casa pues tienen esa duda, ¿este tratamiento es doloroso, es molesto, en algún momento es incómodo? No, lógicamente, pues como lo mencionábamos al principio, puede ser un tabú para la mayoría de personas, pero no. Cuando nosotros nos hacíamos externamente, nos sentimos con mucho bienestar, con relajación, es exactamente lo mismo, ya que no hay invasión, los aparatos y las cánulas que se usan son totalmente adecuadas a las cavidades del cuerpo, y esto lo que va a generar es la ducha interna que va a aliviar y va a expulsar todo lo que nos está perjudicando adentro. Es muy importante que en Estados Unidos se hizo un estudio donde el 90% de enfermedades están caminando con 7 libras de materia fecal en el cuerpo desde hace mucho tiempo, por eso nosotros decimos que con la primera hidroterapia la persona baja automáticamente una cantidad de libras. Bueno, doctora Lida, muchísimas gracias. Amigos, ustedes ya saben, la salud y el bienestar es sumamente importante y es por eso que Colonic Center se encuentra con nosotros. Ya saben, ustedes tienen que llamar para recibir el nuevo procedimiento. No, y no es solo eso, tenemos una promoción del 15% de descuento para las primeras 25 personas que llamen, así que aprovechenlo porque de verdad es un tratamiento maravilloso, se van a sentir muy bien y van a mejorar muchísimo, muchísimo la salud. Es importante que la gente se pregunte si su intestino está funcionando bien y que tomen el teléfono y llamen al teléfono que está apareciendo en pantalla. Así es, usted ya sabe, llame a Colonic Center y hágalo ahora mismo para hacer su cita para la hidroterapia de Colón o para algún otro procedimiento. Nosotros continuamos con Viva la Mañana. No se despede, que regresamos después de esta pausa. Hola, soy...